Tweet Mayor que, Mayor que Colombia pide a Perú y Ecuador unificar política migratoria ante venezolanos. Nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, Mayor que Colombia pide a Perú y Ecuador unificar política migratoria ante venezolanos. La autoridad migratoria en Colombia planteó este martes a Ecuador y Perú definir una política única frente a los venezolanos, tras advertir sobre el riesgo de una migración irregular. La autoridad migratoria en Colombia planteó este martes a Ecuador y Perú definir una política única frente a los venezolanos, tras advertir sobre el riesgo de una migración irregular, por cuenta de la exigencia de pasaporte de esos países. El director de Migración Colombia, Christian Kruger, reiteró la invitación a sus pares para que discutan el tema en una reunión esta misma semana. Lea, el llamado que hemos querido hacer es que todos los países que tienen alguna situación en este sentido si bien es cierto no es responsabilidad de Perú, Ecuador, Colombia trabajemos de manera coordinada, «Tengamos unas políticas similares para atender este fenómeno», sostuvo el funcionario en entrevista con W Radio. Cientos de miles de venezolanos huyen por el continente de la severa crisis en su país, y el flujo masivo de personas llevó a Ecuador y Perú a imponer el requisito de pasaporte en los últimos días. Debido a la situación económica, los venezolanos están enfrentando desde escasez de alimentos y medicinas y hasta de papel, lo que dificulta el acceso a pasaportes. Antes podían moverse entre los países andinos apenas con su cédula. Este requerimiento de exigencia de pasaporte por parte de países como Ecuador y Perú, lo que está generando es que se presente una migración irregular», advirtió Kruger. De interés, los venezolanos están saliendo por la frontera con Colombia hacia el sur del continente, en recorridos de miles de kilómetros que realizan en autobús y a pie. Con las nuevas medidas migratorias de Quito y Lima, Colombia teme un represamiento de migrantes en sus fronteras. «Podemos estar hablando de unos 1,500, 2,000 venezolanos que se están quedando en nuestro territorio y otros 3.000 que están saliendo por la frontera suroccidental. La situación de Venezuela es de hambre, y no por el hecho de exigir pasaporte se va a parar», agregó Kruger. El directivo explicó que Colombia «ha ido flexibilizando» sus normas para facilitar la integración de migrantes venezolanos. Lo peor que le puede pasar a un país es tener población extranjera sin identificar. «A nosotros nos interesa tener esa migración de manera ordenada y segura y la forma de lograr eso es identificando a esta población», añadió. Además, más de un millón de personas han ingresado a Colombia desde el país vecino en los últimos 16 meses, la mayoría con intenciones de quedarse, según autoridades. «Se calcula oficialmente que unos 820,000 venezolanos han sido regularizados temporalmente. Según el alto funcionario colombiano, el éxodo de venezolanos es parte de una política de expulsión, estimulada por el presidente Nicolás Maduro, para «redistribuir» los pocos recursos que tiene entre «sus seguidores». «Se calcula oficialmente que unos 820,000 venezolanos han sido regularizados temporalmente».